Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón del Afilado. Hoy vamos a continuar con las restauraciones y vamos a poner a punto la hoja de este Nakiri. A pesar de lo que pueda parecer, esta hoja está en mejor estado del que parece por la capa de óxido que tiene. Sí es cierto que tiene bastante óxido en superficie que vamos a tener que quitarle para devolverle el acabado de acero brillante y de acero limpio y nítido que debería tener este cuchillo. Voy a intentar conservar el mango porque dentro de lo que cabe me parece que está aceptablemente bien. Voy a intentar limarle las asperezas de por aquí y si no lo consigo pues se lo cambiaré a uno de los mangos personalizados que he encargado que me fabriquen. ¿Qué vamos a utilizar para limpiar la hoja de este cuchillo? Bueno, pues lo que tenemos aquí en la mesa. Vamos a utilizar ácido cítrico en polvo, pepillos metálicos y sabitorus. Todo material bastante económico y fácil de conseguir. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues vamos a verlo. Para la primera parte del proceso he cogido una botella de plástico, le he cortado la parte superior y la he llenado de agua hasta que cubra un poco por encima de la última parte metálica que se vea de la hoja, de la parte que sobresale de la espiga a través del mango. ¿Para qué? Para cubrir todo el metal posible bajo el agua. El agua está caliente para que se disuelva mejor el ácido cítrico que tengo aquí preparado. Las proporciones a utilizar de esto, pues bueno, son bastante orientativas. Yo antes calculaba el peso de ácido cítrico por el volumen de agua y a base de ir haciendo pruebas he visto que no hay mucha diferencia. Es una sustancia barata, con lo cual le podéis echar un par de cucharadas sin miseria ninguna. Vamos a remover con la hoja del propio cuchillo. Vamos a dejar que se sature bien, que se disuelva bien. Y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí una media hora más o menos y luego los restos de óxido que le queden se los iremos frotando con los cepillos y el que le quede ya residual lo eliminaremos del todo con el salitor. En caso de que quedara algún resto de óxido que no hubiéramos conseguido quitar así, pues lo que tendríamos que hacer sería usar lijas al agua y dejar la superficie con el acabado que a nosotros nos guste. Seguramente, en el caso de este cuchillo, será lo que tengamos que hacer al final. De momento vamos a dejarlo reposar y en un rato vemos el resultado. Bueno, pues ha pasado ya un rato. Lo he tenido dentro del ácido una media hora, 40 minutos y he estado frotando con el cepillo de cerdas de acero. Por esta cara, como veis, está bastante limpio. Por esta aún no he empezado a trabajar. Pero como veis, es bastante sencillo arrancar este tipo de óxidos que no han calado mucho en profundidad. Simplemente ácido y frotar. La diferencia es notable. Espero que la cámara lo esté captando porque es un sitio un poco difícil para poner la cámara y grabar. Pero no queda más remedio que hacerlo debajo del grifo para no ponerlo todo perdido. Como veis, debajo de esta capa de óxido hay un cuchillo muy bonito y con un acero bastante agradecido. El cambio es bastante notable. Voy a probar a frotarle con un sabitoru a ver si consigo arrancarle esta capa de óxido un poquito más rápido. Como veis, la cosa mejora sustancialmente. Todavía le queda tiempo. Queda aún un ratillo para que el ácido haga efecto. Lo vamos a tener metido en la botella con el ácido cítrico un ratito más. Pero la mayor parte de la suciedad de la hoja ya ha desaparecido. La cosa cambia. Como digo, espero que la cámara lo esté captando porque la verdad es que es difícil grabar en esta situación en concreto. Bueno, voy a seguir frotando. Lo meto en ácido otro rato y luego os enseño el resultado. Después de haberle dado el baño de ácido a nuestro nakiri y de haber frotado y arrancado ese óxido que todavía le quedaba pegado, este es el resultado. Aunque no lo parezca, todavía tiene algunas partes de óxido pegadas que le vamos a quitar con las lijas. Todo lo que no le he podido sacar con el cepillo metálico o con los sabitorus se lo vamos a quitar ahora con las lijas al agua. Voy a hacer un poco de zoom para que veáis cómo ha quedado la hoja que ha quedado con un acabado muy bonito y enseguida nos ponemos a trabajar en ello. Ahora que lo tenemos todo dispuesto lo que nos queda es terminar la superficie con lijas al agua. Quitar el óxido de este tipo de hojas es muy fácil. Sale con facilidad, sobre todo con un ácido suave y frotando. El problema es el pitting, el punteado, que deja en la superficie de la hoja. Para quitar todo esto, todos estos huecos donde ha comido metal, habría que lijar la hoja hasta llegar a la base de cada hueco. Esto es un problema, es mucho trabajo y en hojas tan delgadas prácticamente la dejaríamos en la mitad. Por eso esta hoja va a quedar con las marcas de guerra de haber pasado por tantísimo óxido. Va a quedar limpia, va a quedar bien, pero se le van a notar sobre todo las zonas donde más ha tenido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lijarlo para dejarlo todo lo más igualado posible y después no he tirado el ácido cítrico que hemos usado porque una vez que le dé el acabado a mi gusto a la hoja lo voy a volver a meter en el ácido para volver a sacar esa diferencia de colores. Y ahora, sin enrollarme más, vamos a empezar a lijar para dejar esto como se merece. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Después de haber estado un rato lijando a conciencia, este es el resultado. Es el resultado que nos esperábamos, es una hoja que ha quedado lo mejor trabajada posible, con la superficie limpia, lisa, pero que todavía le quedan muchos pequeños racimos de punteado donde estaba el óxido. Lo que comentábamos antes, esas zonas donde ha calado el óxido, donde ha atacado más en profundidad, pues bueno, queda ese defecto estético. La funcionalidad no le quita, ni tiene ningún problema, no tiene mayor trascendencia, salvo la parte estética. En esta hoja, por suerte, la mayor parte va a quedar disimulada con el baño de ácido que le voy a dar a continuación, sin embargo, si se mira atentamente se puede ver. En este tipo de hojas es muy difícil quitar ese piqueteado, ese pitting que queda en la superficie del acero. Va a ser una hoja muy agradecida de trabajar, porque los materiales son de calidad. El mango, por ejemplo, no tenía claro si ponerle uno de los míos o conservar este, y bueno, después de darle un lijado, la madera que hay está bien conservada, es madera de calidad, es muy agradecida y muy suave ya sin el aceite, así que una vez que le demos el aceite de camelia va a quedar mucho mejor. A la hoja la voy a meter ahora en el ácido, a darle el tratamiento estético para forzarle la pátina, y después lo que vamos a hacer va a ser echarle aceite de camelia al mango y pasaremos a afilarla. A la hoja la pátina, y después lo que vamos a hacer va a ser ycharle aceite de camelia al lado. Y una vez que ya hemos terminado de trabajar el aspecto estético de la hoja, lo que vamos a hacer es continuar con la parte del afilado. Para ello voy a usar la Shapton Glass, que en esta ocasión me apetecía utilizarlas, y tengo aquí fuera los granos 500, 1000 y 3000, dependiendo de cómo vea la hoja, si me apetece dejarla un poco más afilada o un poco menos, pues quizás pare en el 3000 o la lleve más adelante. Eso es algo que iremos viendo. Vamos a prepararlo todo y a comenzar a afilar. Comenzamos por el 500 y vamos a ir subiendo poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Música Me encuentro aquí ahora afilando la hoja del nakiri y bueno, llevo un rato rascándole a conciencia sobre la piedra del Shapton Glass del 500 hasta sacarle todas las mellas e igualarle todos los biseles. Ahora mismo el resultado es bastante bueno, voy a enseñaroslo y lo que nos queda es suavizar este filo con el resto de piedras. ¿Por qué no os he enseñado el proceso de quitar las mellas y de hacer lo que he hecho hasta ahora? Pues simplemente porque esto es lo mismo que vamos a ver ahora solo que durante tiempo y tiempo y tiempo. Con lo cual, bueno, el proceso es el mismo, las pasadas son las mismas, lo que cambia es el tiempo que hay que invertir y el número de grano que utilizamos. Voy a pasar a utilizar ahora una Shapton Glass del 1000 y posteriormente lo terminaremos con una 3000. Es una hoja tan delgada que incluso desafilada ya corta solo por la propia anchura de la hoja. Entonces tampoco quiero pulir mucho más el filo para intentar darle un poco de resistencia. Es un filo muy delgadito, un filo muy fino y bueno, pues con una 3000 va a ser más que suficiente. Vamos primero a la piedra del 1000 con muy pocas pasadas. Después de todo el trabajo que ya lleva esta hoja, con muy pocas pasadas, como digo, va a cortar maravillosamente. La parte curva de aquí del final también la afilo. No sé si esto tiene alguna utilidad o no, pero ya que forma parte del filo se queda afilada igual. Si hay algún cocinero viéndome y sabe si se utiliza esta parte o no, pues bueno, que me lo diga por los comentarios que será bien recibido. Y ya con esto estamos terminando con la piedra del 1000. Vamos a secar bien el filo. y a comprobar qué tal corta. Como veis, un corte muy delicado. Vamos a pasarlo ahora por la piedra del 3000 y a terminar de suavizarlo. Mismo mecanismo pero con una piedra más fina. Humedecemos bien y vamos allá. Y ya con esto terminamos de afilar el cuchillo. Vamos a darle de las últimas pasadas. Vamos a igualar todo el filo, a suavizarlo lo más posible. Perfecto. Por aquí. Vamos a rematar el otro lado. Todo el metal que comen estas piedras es increíble. Vamos a suavizar también la parte en curva. Y bueno, pues vamos a sentarlo sobre piedra. No es algo que suelo hacer yo mucho. Pero bueno, ya que rebaba con esta piedra y de granos superiores nos sacamos, pues bueno, vamos a enderezarle el filo con unas pasadas suaves. Limpiamos bien la hoja y vamos a ver qué tal ha quedado. Tenemos por aquí un folio nuevo. Como veis, un corte muy suave. Voy a abrir un poco el plano y a enseñároslo desde una vista un poco más general que se pueda ver bien la prueba de corte. Bueno, y ahora ya con esto despejado os puedo enseñar en condiciones las pruebas de corte. Es un corte muy suave, muy limpio. Con una hoja tan delgada es muy fácil conseguir algo así. Vamos a ver. Vamos a probar con otro folio. A ver si me sale. Esto de hacer círculos. Nunca sé cómo cocer el papel para hacerlo bien. Así. Ahora sí. Y la última. Como veis, corta estupendamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado útil. Y bueno, os traeré más cosillas en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte a todos.